Música Efectivamente, Carlos, por orden impartida de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo, estamos haciendo visita en los establecimientos de comercio de la ciudad de Arauca Capital con la finalidad de verificar el cumplimiento de la orden impartida por el señor presidente de la República y ratificada por nuestro señor gobernador. Es importante mencionar que el departamento de Arauca en estos momentos, las estadísticas nos arrojan un cero de contagiados por el coronavirus COVID-19, aplaudir a las autoridades civiles y políticas que han estado involucradas en este tema, pero también decirle a la comunidad araucana que ahora, hoy más que nunca, tenemos que reforzar nuestra autoseguridad y la seguridad de quienes queremos. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo este tipo de visitas, para fortalecer las órdenes. Doctor Merardo, ¿qué se ha evidenciado específicamente en estas visitas? En los establecimientos comerciales. Hemos hecho alrededor de 6, 7 visitas en la mañana de hoy, hemos visto que los empresarios tienen compromiso con la salud del pueblo araucano, hemos visto que están dando cumplimiento al pico y cédula ordenado, pero también hemos visto que la ciudadanía no está manejando la distancia prudente entre uno y otro, y por eso estamos recalcando en cada uno de los establecimientos comerciales, porque es responsabilidad de ellos también, dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. En ese orden de idea, cada uno de los empresarios deberá tener debidamente demarcado en el piso la distancia de mínimo 2 metros entre un comerciante y otro, entre un comprador y otro. ¿Se va a interponer multa a estos empresarios, a estos comerciantes que no cumplen? Efectivamente, Carlos, la salida de nosotros el día de hoy como Secretaría de Gobierno del Departamento Arauca, porque con días anteriores vimos la necesidad de que teníamos que salir a la calle y obligar, esto no es si queremos, es una orden presidencial a la ciudadanía a respetar el pico y cédula. En ese orden de idea, cada día que pase iremos a ser más psicorrígidos en este cumplimiento. Sin duda alguna, la orden del señor gobernador y lo que hemos hablado con cada uno de los alcaldes en el Departamento Arauca, es que el ciudadano que incumpla con sus obligaciones y deberes, deberá ser multado. Otro tema son los precios de los productos. ¿Se ha evidenciado alguna especulación en algún negocio comercial? Es importante decirle a los araucanos que el tema de precios y medidas no es competencia del Departamento Arauca. Sin embargo, hemos venido articulando con cada uno de los secretarios de gobierno de los municipios para hacerle un seguimiento estricto y a través de los canales que tenemos con el gobierno nacional denunciar cada una de estas situaciones. Secretario, ¿qué preocupa es en las entidades bancarias, en los superhíros donde están realizando diferentes pagos que la gente no está guardando hasta la distancia? ¿Qué se va a hacer? En los próximos días, en las próximas horas estaremos reunidos con las entidades bancarias para, una vez más, decirles el compromiso y la obligación que ellos tienen. En días anteriores hice la visita a los establecimientos bancarios y les dejé claro que el compromiso de ellos va más allá de las puertas de los bancos. También buscaré la manera de reunirme con los representantes de Supergiros y las empresas dedicadas a hacer pagos y giros en el país y que tienen presencia en la ciudad de Arauca para que garanticemos la no aglomeración de personas.